Oye, la gente que se reinventa aquí en Puerto Rico gana a nosotros. Lo apoyamos y estamos con ustedes, los que echaron para adelante, que en esta pandemia no se han quitado. Y este es el caso de Adventure Limbers by Ixamar. Ixamar es una niña de siete añitos del pueblo de Vegabaja, que con la pandemia, al ver a mamá emprendiendo, le pidió a mamá que deseaba tener su negocio de Limbers de siete años. Escúcheme esto. Mamá dijo rápido que sí, aún sin un freezer grande. Le crearon su logo y comenzó la aventura. Con sus primeras ventas logró comprar un freezer más grande, un cover para su tableta que tanto deseaba. Y a Ixamar le gustaría ser maestra y salir en TV, ya que le gustan las cámaras. Mire, y si usted quiere comprar los Limbers, dele like. Mire, búsquelo por ahí. La puede llamar al 939-270-1895. 939-270-1895. Búsquelo en las redes, en Facebook e Instagram. Los Limbers están bien, bien buenos. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ea! No, 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 no ¡Gracias!